El ultrahipofraccionamiento de próstata es un método muy moderno que hemos puesto en Cumbres, el que es el servicio de radioterapia del Grupo Gama, a disposición de los pacientes recientemente. Este es un método que ha venido ganando mucha importancia y eso es debido al avance tecnológico. Es un tratamiento hipofraccionado extremo, es decir, que en una semana, entre lunes y viernes, se termina el tratamiento del paciente. En el 2021, Cumbres ha incorporado un nuevo equipo de radioterapia, un acelerador lineal de la marca Electa, modelo Synergy Full, que tiene sofisticados elementos y accesorios que nos permiten ganar mucho en complejidad y en calidad terapéutica. Este equipo viene incorporando un dispositivo que es Combin, Combin es un tomógrafo computado que nos permite efectuar toda una evaluación previa al inicio de cada sesión de tratamiento para ver la posición del área que queremos tratar. Gracias a eso se han logrado que trabajos que han llevado, digamos, los medios científicos, han demostrado que hacer este tipo de tratamiento, los resultados son tan buenos en control de enfermedad como lo hacían los tratamientos convencionales y no han agregado toxicidad, es decir, que el tratamiento y la tolerancia han sido muy buenos. Entonces, el beneficio para el paciente es importante porque dejan de hacer tratamientos tan prolongados y lo puede hacer en tratamientos muy cortos en tiempo, facilitando lo que es trasladarse todos los días a un sitio para hacer la aplicación. Estos tratamientos garantizan muy buenos resultados a largo plazo. Podríamos decir que si uno toma unas estadísticas, diríamos que el 85% de estos pacientes tienen amplias probabilidades de tener controlada su enfermedad en un periodo determinado de 15 años.